La Revolución de Oración El mundo entero se está poniendo al revés, pata para arriba. Creo que en esta noche hay mucha gente que son casados, ¿no es cierto? O por lo menos, ¿sí? Casados, ¿sí? ¿Qué diría usted si encuentra en el celular de su esposo o de su esposa que tiene una cita o ha programado una cita con otra persona que no es usted? ¿Qué pensaría, mi amor? ¿Cómo se sentiría? De pronto agarra el celular de su esposo o de su esposa y encuentra un mensaje haciendo una cita con otra persona en otro lugar para pasarla bien, tener una fiesta y usted no está invitado. ¿Me podría expresar cómo se sentiría? ¿Bien o mal? Mal. De pronto ese sentirse mal está como esperando hasta el último momento, bueno, para que no haya sido una realidad, que es una equivocación o como que hasta el último momento, bueno, no se cumpla, pero llega la hora y el esposo o las esposas se empiezan a cambiar, se empiezan a arreglar, usted le pregunta, ¿dónde va? No, tengo que encontrarme con una fiesta con el trabajo o alguna cosa como así. ¿Me sigue? ¿Me puede seguir de la trama? ¿Sí? No lo pierdo, ¿no? Y capaz que usted le plancha la camisa o o le pide un remi para que se vaya su esposa y ya sabe que se va a ir a otra persona a otro lugar, a una fiesta y se va a encontrar otra persona que no es usted. Creo que el soltarle lágrimas sería incontenible, el dolor en el corazón sería tan grande que quizás uno hasta atenta contra su vida o dirá, ¿para qué vivo? Y yo simplemente quiero ponerlo en este panorama porque eso va a suceder mañana a las 24 horas. Mañana el mundo entero se encuentra, tiene una cita con otro Dios que no es el creador el mundo entero mañana le da la vuelta a la espalda a Dios aunque dice que es para Él mañana a las 12 de la noche y durante el día está toda una preparación para tener una salida con un Dios ajeno no con el verdadero Dios y esta trama la va a encontrar en toda la Biblia que siempre Dios en su amor y sin misericordia está llamando a su pueblo para que se vuelva que deje adorar que deje adorar imágenes o de todo árbol frondoso deje de postrarse que no haga con con un leño o con una piedra algo con una forma que diga que eso es Dios y lo adore en días señalados cuando Dios simplemente está mirando y dice no puedo creer que sea tan ciego tan duro así mismo le doy todo le doy no le falta nada lo cuido lo guardo lo prospero lo bendigo y cuando en vez de darme las gracias a mí le da las gracias a otro mañana cuando se comience a alegrar la noche y todo parezca tan felices y contentos hay alguien que va a estar mirando desde los cielos y va a estar muy triste muy triste porque no lo reconocieron porque encima dicen que lo hacen para él y simplemente el deseo en su corazón es pasarla bien hacer sus cosas y tener una excusa para una fiesta mañana muchos padres ya lo están haciendo le están ayudando y jugando con los hijos armar el arbolito poner un pesebre y en el medio del pesebre bueno ahí está el niñito Jesús el salvador del mundo que van a hacer mañana le enseñan los chicos le preguntan y le pueden enseñar y eso esas ovejitas y bueno esos son los que están con los pastores que van a ir a ver y usted va a ver que esta trama se ve en cada familia y hoy en cada casa más allá que se pone un arbolito adentro mi hermano hasta las casas se le prenden luces si es una señal de fiesta y hay alguien que está en los cielos y va a estar muy triste mañana creo que alguna vez cuando uno cualquiera de nosotros ha estado triste y alguna mano amiga se te apoyó y te ayudó que bueno que fue ¿no? ¿me está escuchando? o estoy hablando muy despacio capaz que ha pasado un momento duro en su vida pero vino una mano amiga y dice bueno dale para adelante contá conmigo bueno yo espero que podamos ser unos cuantos mañana que le simbólicamente le pongamos la palma al señor y decía no te hagas problema todavía tenés algunos que todavía te adoran que tengas misericordia de la ignorancia pero todavía tienes algunos que que realmente te aman y te respetan cuando muchos estén levantando la copa a las doce felicidad paz amor feliz navidad cuando una lágrima quizás se le dibuje en el rostro del señor pueda tener una mano que le diga no son todos acá estamos unos cuantos que todavía creemos en ti esto es lo que va a marcar la diferencia mañana porque si dios fuera otro y se olvida de su misericordia mañana podría simplemente soplar sobre la tierra y la tierra se cambiaría de lugar ¿está entendiendo lo que digo? el soplo del onipotente cambiaría la tierra de lugar mi hermano y dejaríamos de ser pero su misericordia quedaría una vez más extendida si alguien va a nacer mañana le aseguro que no es el hijo de Dios más bien el anticristo por eso el mundo festeja su nacimiento celebra su día de cumpleaños la del anticristo no es del mesía que nosotros estamos esperando y yo como usted tendríamos que darle muchas gracias mañana porque cuando el mundo entero se cierna en velas en luces en fuego artificiales en un ojeadita del señor por la tierra encuentre alguno que estén haciendo su voluntad apartados del mundo como santos porque el es santo nosotros debemos ser santos en esta casa mañana nos vamos a reunir 40 personas que por un otro motivo no prefieren estar aquí que en sus casas si alguien más siente lo mismo por favor antes que se vaya esta noche hable conmigo o con alguna de las personas para que le podamos asesorar que debemos hacer mañana después la redonda oración vamos a hacer la cena y vamos a quedarnos aquí hasta que tengamos ganas pero vamos a estar apartados vamos a tratar de hacer una luz en este lugar que Dios vea una pequeña luz todavía encendida por lo menos en este barrio esa es la intención si usted se quiere sumar lo puede hacer si se va a quedar en su casa esto no es obligación hermano no es obligación simplemente porque alguna familia dice no pastor me gustaría pasarlo acá y como yo no soy el dueño casa yo soy el mayordomo no puedo cerrar la puerta a nadie así que yo me voy a sumar con todos ellos a pasar una noche aquí vamos a cenar bien vamos a comer vamos a comer postre vamos a pasar bien pero no por la navidad apartados apartados porque mañana el corazón del señor va a estar muy triste imagínense todo el mundo se va a sumar la televisión la radio sin dejar mencionar señor las radios cristianas mi hermano cita con la vida medea todos están alentando a esta fiesta tratan de espiritualizar una fiesta pagana donde Dios no tiene nada que ver donde Jesús no tiene nada que ver es el nacimiento o es el cumpleaños del anticristo mi hermano no es más que eso por eso el mundo la celebra porque si fuera de Dios no celebraría una no lo celebraría si esto fuera de Dios el mundo le daría la vuelta a la espalda a Dios por eso lo hace esta fiesta y a veces suman a un montón de hermanos desatendidos o desprotegidos o ignorancia en la ignorancia de que creen que todo que la navidad es Cristo como la primavera es Cristo Halloween es Cristo todo es Cristo todo es un ungido pero hay un solo que es un ungido y no nació más y no va a nacer mañana en ningún lugar en la Biblia va a encontrar que le festejemos su cumpleaños o su nacimiento no lo va a encontrar ni siquiera un judío practica esa de los cumpleaños en la cultura judía no se no existe el cumpleaños es una cultura nuestra que le hemos tratado de meter entre la Biblia y bueno sumado a esto los líderes religiosos que se suman a esto como vamos a leer va a encontrar que este es el producto de todas estas cosas de todas estas cosas mientras que el mundo se va a alegrar el corazón de Dios se va a poner triste y como está parado en una encrucijeada el Espíritu Santo viendo que todo el mundo va a una perdición está a los gritos pero están tan encandilados con una con una navidad mi hermano que no lo van a ver mañana solo unos pocos van a estar en el otro lugar y eso va a ser hasta que a la paciencia de Dios se le agote hasta que le llegue hasta el colmo y haga los juicios sobre la tierra y después muchos llorarán y preguntarán por ese Dios que todos los años prepara un arbolito lo mejor de sí y Él les va a terminar diciendo nunca te lo pedí nunca te pedí tal cosa lo que te he pedido que sí que guardes mis mandamientos y saca un resumen si eso es que festeja la navidad guarda los mandamientos me dice amén o no el mundo va a festejar la navidad guarda los mandamientos no muchos cristianos evangélicos van a festejar la navidad pregúntese si guarda los mandamientos no guarda los mandamientos no lo quiero poner triste simplemente le comparto una tristeza porque mañana hay alguien que no se va a sentir muy cómodo y como usted como yo alguna vez que le agarre esas broncas que quisiera hacer justicia por su mano propia nunca le pasó como me gustaría que si eso se le ocurre al señor mi hermano el mundo temblaría de tal manera se terminan las cosas pero no lo va a hacer no lo va a hacer porque simplemente él se aferra a su misericordia ya dejó todo lo que va a hacer y está esperando que alguno se vuelva yo por lo menos me he vuelto mi hermano ¿hay alguno acá que se ha vuelto a él? no hemos vuelto al señor y mañana no le voy a dar la espalda mañana voy a estar con él me voy a poner de su lado me voy a tomar un vaso de agua con él si es posible a ver si me entiende me voy a sentar ahí y no es que lo vaya a calmar ni apaciguar ni hacerme condolerme con él simplemente que él vea que no fue en vano su sacrificio que todavía hay gente que lo ama que lo espera y que no estamos para meterle el dedo en el ojo y turbarlo sino que estamos para hacerlo sentir bien feliz espero que usted haga lo mismo mañana los que vamos a venir aquí compartiremos un espíritu de una cena simplemente pero con ese contexto apartados separados eso no significa que no escucharemos alguno que pase gritando o la música o un cuete pero si le puedo decir una cosa mi hermano ojalá pudiera hacer un pozo en la tierra y meterme bajo 30 metros allá y me estaría con tal de estar más apartado a ver si me entiende pero no se puede estamos en este mundo no somos de este mundo y de alguna manera lo voy a lo queremos mostrar si usted se va a quedar en su casa como corresponde haga lo mismo mi hermano guárdese su casa cene como todas las noches comas un postre coma bien haga todo lo que tenga que hacer pero hágalo apartado y cuando los ojos de Dios miren toda la tierra encuentre una luz encendida en cada uno de ustedes en cada hogar donde esté mañana porque cuando vea mañana todas las luces que aunque parezcan encendidas no son más que tinieblas el corazón de él va a estar muy triste mañana este es mi trabajo mi hermano tratar de decirte como es el Señor porque es una como una persona porque tiene sentimientos porque llora porque ríe porque sufre así como Jesús cuando estuvo caminando por aquí mañana va a ser un día triste para él como lo es Halloween o Halloween nunca lo digo bien como va a ser el carnaval pero entre todas estas fiestas dicen que sí que es para él festejan su nacimiento que triste le invito a abrir su biblia mi hermano en Jeremías capítulo 23 vamos a leer muchos versículos mi hermano 29 versículos vamos a leer no pretendo que se lo aprenda en memoria pero quiero que los lea si Jeremías capítulo 23 verso 9 en adelante hay un título que la reina valera tiene denunciación de los falsos profetas algo así tiene su reina valera algo parecido si versículo 9 en adelante dice así vamos a leer vamos a repetir hasta el versículo 29 ¿me sigue? a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí todos mis huesos tiemblan estoy como un ebrio como hombre a quien dominó el vino delante de Yahweh delante de sus santas palabras porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición la tierra está desierta los patizales del desierto se secaron la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos aún en mi casa ya en su maldad dice Yahweh por tanto su camino será como resbaladeros y en oscuridad serán empujados caerán en él porque yo traeré sobre ellos en el año de su castigo dice Yahweh en los profetas de Samaria he visto desatinos profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas cometían adulterios andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad me fueron todos ellos como Sodoma y sus borradores como Gamorra por tanto así dice Yahweh de los ejércitos contra aquellos profetas y aquí yo les hago comer a genjos y le haré beber agua de hiel porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra así ha dicho Yahweh en los ejércitos no escuchéis palabras de los profetas que os profetizan os alimentan con vanas esperanzas hablan visión de su propio corazón no de la boca de Yahweh dicen atrevidamente a los que me irritan Jehová dijo paz tendréis y cualquiera que trata la obstinación de su corazón dicen no vendrá mal sobre nosotros porque quien estuvo en los secretos de Yahweh y quien vio y oyó sus palabras quien estuvo atento a sus palabras y lo oyó he aquí la tempestad de Yahweh saldrá como furor y la tempestad de que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos no se apartará el furor de Yahweh hasta que los haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días lo entenderéis cumplidamente no envié yo a aquellos profetas no envié yo a aquellos profetas pero ellos corrían yo no les hablé mas ellos profetizaban pero si ellos hubieran estado en mi secreto habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y no habrían hecho volver y lo hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras soy yo Dios de cerca solamente dice Yahweh y no Dios desde muy lejos se ocultará alguno dice Yahweh en los secundarios que yo no lo vea no lleno yo dice Yahweh el cielo y la tierra yo he oído que aquellos profetas dijeron profetizando mentiras en mi nombre diciendo soñé soñé hasta cuando estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan engaños de su corazón no piensan no piensan como hacen que mi pueblo se olvide no piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños cada uno cuenta a su compañero y del modo que sus padres se olvidaron de mi nombre y cambiaron mi nombre por Baal el profeta que tuviera un sueño cuente el sueño y aquel que quien fuere mi palabra cuente mi palabra verdadera que tiene que ver la paja con el trigo dice Yahweh no es mi palabra como fuego dice Yahweh y martillo que quebranta la piedra hasta ahí hermano usted puede terminar en su casa yo quiero poner un poquito el contexto de esto es lamentable como radio cristiana televisión cristiana iglesia cristiana se estén fomentando la navidad es lamentable como estos falsos profetas enseñan a tropezar a sus hijos a tropezar a su pueblo hacer lo que no deben hacer lo que a Dios le causa asco abominación y ellos dicen que profetizan en su nombre que hablan en su nombre y usted verá como en todos los versículos que hemos visto mi hermano detalle por detalle como se cumplen el día de hoy el año 2015 como fecha tras fecha mi hermano en vez de enseñar la verdad y ellos dicen que sueñan que tienen visiones ellos dicen que Dios les habla cuando Dios no les da sueños no les da visiones ni tampoco les hable para que digan semejante cosa son arbitrarios dicen lo que ellos quieren decir fomentan las manos de los malos alimentan la esperanza de lo que hacen sufrir al Señor dicen que conocen lo más profundo de él por eso pueden hablar esas más cosas y ellos dicen Dios que si ellos conocieran lo profundo de mí ellos dirían o harían dan a conocer lo que yo pienso pero no lo hacen por eso dice que no debemos escucharlos ni atendemos sus profecías ni escuchemos sus sueños porque son todos más que mentira aún Dios pregunta hasta cuándo lo harán han hecho atropezar a todo el pueblo de Dios han hecho olvidarse el nombre de Dios ahora tenemos otro Dios antes se llamaba Baal ahora se da conocer como Jehová antes se llamaba Yahshua y ahora la damos conocer como un Jesús antes se sabía que él nació para una fiesta de tabernáculo y ahora se conoce como aquel que nace para un 25 de diciembre en el solsticio del invierno donde nacen la misma fecha de nacimiento que todos los dioses de la tierra ellos son los que enseñan a tropezar a mi pueblo por eso la maldad tarde o temprano les va a caer encima si ellos conocieran lo profundo de Dios hablarían lo que Dios quisiera que escuchésemos pero no es así yo le pido cordura que sea inteligente que no se deje arrastrar por la multitud deje que el mundo corra a un precipicio no es más que más van a encontrar más que un abismo delante de ellos yo le pido que se vuelva que vuelva su mirada hacia él corra al revés de todos no vaya por sus caminos vuelve hacia Dios deje que el mundo se encuentren vestido ahora mi hermano en un revoltijo en los supermercados en un revoltijo en el centro no saben cómo gastar más dinero simplemente porque quieren hacer bien sentirse bien una paz en su corazón diciendo que lo hacen por Dios cuando Dios no tiene nada que ver con esta fiesta disculpe que sea reiterativo quizás mira pastor yo ya entendí esto pero tiene que entender que hay mucha gente que nos está mirando por internet y no saben estas cosas solo saben lo que los profetas le han dicho lo que los sacerdotes le han enseñado feliz navidad el deseo de esta casa es un feliz navidad espero que pases unas felices fiestas no hay fin de año y no es navidad todos son más que mentiras no es más nada más que mentiras por eso Jeremías en sus tiempos mi hermano estaba tan quebrantado que parecía borracho no caminaba derecho no porque había tomado vino sino del quebranto del dolor porque a veces Dios te permite sentir sus dolores para que uno pueda entender lo que se está pasando cuando una mujer está embarazada mi hermana ¿qué hace el marido? ¿qué puede hacer? nada y la otra que dice ojalá sentirá bueno no puede sentir lo mismo te puedo alcanzar agua te pongo una almohada quiere que te ponga el ventilador pero lo tenés que pasar vos simplemente usted puede comentarle a la otra persona lo que está viviendo siento que se me parten dos siento que esto se me abren las piernas siento que esto parece que me estoy bueno las madres me entienden más que yo y no puede más que decirlo mi hermano esto es lo que creo que Dios está haciendo en este tiempo llamando a todos sus siervos a todos sus hijos a que sepan el dolor que él va a sentir que está sintiendo él sabe que mañana a las 24 horas lo van a engañar que ya está preparado una cita ya se compró la ropa ya tiene todo para la fiesta y él mañana va a quedar esperando espero que mi hermano mañana podamos ser diferentes de verdad se lo pido de verdad se lo pido no tengo mucho más para decir en esta noche mi hermano porque desde hace unos días para atrás mi hermano lo único que siento es esto de que sé que para para poderle explicar estas cosas mi hermano más allá que me he tomado el tiempo como pastor o como iglesia no puedo hacer mucho más porque usted tiene quizás mañana sus derechos sus obligaciones sus cuestiones su familia yo sé que no es fácil por eso hemos abierto la puerta a esta casa para que le sea un poquito más fácil pero si por una causa no puede estar mi hermano sea luz donde quiera que esté no se sume a un feliz navidad no se sume a un próspero año nuevo no se autoengañen no crea que esto es así es como Dios dice así que lo aliento mi hermano lo invito a ponerse en pie porque vamos a orar porque mañana es un día difícil mi hermano de verdad mañana es un día difícil gloria a Jesús no se preocupe por la hora a veces te vemos más tarde y podemos terminar más temprano porque quiero que nos tomemos la mano y vamos a orar y vamos a orar Gracias por ver el video.